Les voy a enseñar una idea super buena para este San Valentino. Fui a OfficeMax y tenían todas las medidas de seguridad. Había tapetes sanitizante, me midieron la temperatura y gel antibacterial. Fui a buscar los marcos, había bastantes opciones, pero el que más me gustó fue este porque le caben muchas fotos. De ahí fui a CopyMax, donde estaba el kiosco de Kodak para imprimir las fotos. Bajé la aplicación de Kodak Moments y con eso fue super fácil bajar las fotos y quedaron de muy buena calidad. Ya con las fotos listas me fui a mi casa para preparar todo. Y en mi casa preparé todo para el marco. Quité los seguros, quité las formas y puse las fotos como yo quería. Puse otra vez los seguros, quité los protectores de esquina y listo, lo colgué. Sé que le va a encantar.